¿Qué pasó bandita sonidera? En este video lo vamos a hacer porque amigos sonideros me preguntan ¿Cuál les recomiendo más? Si un estudio S100 o un estudio S200, lo vamos a ver, lo vamos a checar uno a uno y vamos a ver qué encontramos de diferente más que nada, entonces vamos a ver el video. Bueno amigos, como ven, tenemos aquí los dos estudios, el S200 y el S100, vamos a ver qué encontramos de diferencia entre uno y otro, ahorita vamos, más o menos ya los puse iguales para que sea un video más rápido, como ven lo vamos a poner igual en el 3 y lo vamos a poner igual en el 3, vamos a este, el ecualizador igual, ya lo previamente los ajusté para que estén iguales en su proceso, para que veamos qué diferencia encontramos entre uno y otro, bueno, vamos a ver si la cámara, el micrófono de la cámara, alcanza a percibir la diferencia entre uno y otro y vamos a sacar una conclusión de que, pues sí, muchos me preguntan los compañeros que cuál es mejor, si el estudio S100 o el S200, perdón, vamos a ver, ya que los tenemos aquí los dos, vamos a checar este, cuál es la diferencia de uno y otro, vamos a empezar con el, con el de abajo 5, 2, 3, 5, 2, 3, ok, 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 5, 2, 3, ok Vamos a cortar este y vamos a ver qué diferencia encontramos de uno al otro. Bueno, como ven bandita, pues yo aquí que los tengo y los estoy escuchando, no escucho diferencia entre uno y otro. Para mí, para mí los dos son muy buenos, entonces pues el que gusten comprar o conseguir, pues yo les recomiendo cualquiera de los dos. Yo la única diferencia que le encontré entre un procesador y el otro es el display que tiene el estudio S200, ya que el estudio S100 pues nada más nos trae unos numeritos. Y pues sí, para los que no saben muy bien, pues sí se nos complicaría un poquito más configurar este, ya que este pues, como sale en el display todo lo que hacemos, pues es un poco más fácil. Para mí los dos procesadores, pues la verdad sí, para mí son excelentes, para mí me gustan mucho, yo tengo bastante tiempo a trabajar con los dos y pues la verdad no he tenido quejas y pues me gustan mucho los dos. Me parecen que tienen un bonito efecto entre los procesadores que hay en el mercado. Entonces pues yo les recomiendo cualquiera de los dos, no importa sea un S200 o un S100. Entonces bandita, pues hasta ahí ya vimos que los echamos a pelear y vemos que pues no encontramos diferencia en su proceso. Los dos se escuchan aparentemente iguales, yo no les encontré alguna diferencia. Yo los, este, ya los estuve aquí calando, ya los estuve, este, moviendo, los ajusté, los programé idénticos. Este, la única diferencia, les vuelvo a repetir que les encontré, es la pantallita que trae de display donde nos aparece todo lo que hacemos y en este pues no. Bueno bandita, este, me despido de ustedes, este, y nos vemos en el próximo video, este, regálenme una manita arriba, suscríbanse.